Un saludo a Macariuchain1442 quien dio la idea para este video, espero haberlo pronunciado bien. Todos hemos escuchado o visto, a lo mejor de primera mano, que los policías e incluso algunos militares portan consigo un bastón, porra, tolete, cachiporra, garrote o macana chupas por mencionar algunos nombres con los que llaman a estas piezas para la defensa personal. ¿Pero cuál es su historia? ¿Desde cuándo comenzaron a ser utilizados? ¿Y cuál ha sido su evolución? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes de los bastones policiales. Por cierto, haznos saber cómo le dicen a estas cosas en tu país. El origen de estos dispositivos a los cuales me referiré como bastones policiales es algo difícil de rastrear ya que no se originó en una parte del mundo para luego esparcirse al resto, sino que diferentes culturas en diferentes épocas optaron por el uso de armas contundentes en lugar de espadas o hachas para la captura de individuos peligrosos o a los que se les buscaba con vida. Algunos ejemplos más antiguos son las varas para azotar ladrones desde el Antiguo Egipto, borras medievales usadas para capturar prisioneros e incluso palos que cargaban los guardias antiguos del Oriente Medio para espantar a los ladrones. Sin embargo, a pesar de que la información está muy, pero muy dispersa, te daré algunos ejemplos relevantes sobre estas armas desde épocas antiguas hasta la actualidad. Uno de los primeros registros de cuerpos policiales son los Karchevs o Khratchits, los cuales se remontan a lo que ahora es España en el año 736, creados por Emir Cordobés Akbar Ben el Edhar, que nombre tan difícil de pronunciar, para defender a la población de ladrones y delincuentes. Estos ya utilizaban bastones de madera para convencer amablemente a los ladrones de entregarse y que caminaran voluntariamente hasta los calabozos, aunque era más común la sencilla ejecución en el lugar por medio de un sable debido a los recurrentes intentos de huida de los delincuentes. Pero esto no era más que una rama lijada con una empuñadura de tela. Y así como estos, hay varios ejemplos por todo el mundo que se desarrollaron en diferentes épocas. Por ejemplo, en el Cali Filipino, un arte marcial basado en el combate con bastones de madera, espadas largas, dagas y otras armas de filo. Pero lo que nos interesan son los bastones. Estos están hechos de madera de ratán y median entre 60 y 70 centímetros, utilizados para peleas deportivas o como arma de defensa personal. Están diseñadas para causar dolor gracias a su bajo peso y alta resistencia, lo que evita que rompa los huesos con facilidad pero deja la piel bastante destruida. Por lo que no es sorpresa que fueran adoptados por las fuerzas militares de la nación, quienes también se encargaban del orden público, aunque lastimosamente no se tiene un registro desde cuándo comenzaron a ser utilizados y cuándo dejaron de ser utilizados. Por otra parte, en el Reino Unido e Inglaterra existían los tipstapes, oficiales de policía encargados de mantener el orden en las ciudades y detener a los criminales durante el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Estos caballeros portaban algo llamado tipstaff, unas pesadas y gruesas masas de madera o metal que medían entre 35 a 40 centímetros y servían como símbolo de autoridad, como por ejemplo la placa pectoral de los policías actuales y también como un arma cuerpo a cuerpo para enfrentar a los delincuentes. Como puedes ver por las imágenes, recibir un golpe de algo como esto, sobre todo si era de metal, no era nada bonito y podría causar horribles fracturas, por lo que si bien te iba, el policía te golpeaba y morías por accidente, ya que de lo contrario te esperaría una muerte agónica en un calabozo frío y sucio con varios huesos rotos. Más adelante, en la época victoriana, conservaban el uso de garrotes de madera de entre 35 a 50 centímetros, tan gruesos como un bate de béisbol, y eran usados para que la policía se defendiera de los criminales, nuevamente causando heridas que podrían ser mortales y dolorosas fracturas. Esta clase de avances se desarrollaron de manera individual y paulatinamente en todo el mundo hasta que llegamos al año 1930, cuando aparece el bastón de uniformidad policial alemán, una porra de goma envuelta en cuero que media aproximadamente 60 centímetros, variando el tamaño según las peticiones que llegaban al fabricante, y que era utilizada por la policía alemana como un arma cuerpo a cuerpo para arrestar a delincuentes que solo portaban armas blancas. Y si, aunque no lo creas, la goma es un material bastante duro para golpear a alguien. Digo, hoy en día existen balas de goma por una buena razón, teniendo más flexibilidad que la madera, esta la volvía duradera y difícil de dañar, y aunque su estructura interna se agrietara por el uso o el paso del tiempo, su cubierta de cuero mantenía todo en su lugar, alargando su vida útil bastante tiempo. Pero pausemos un poco el uso de bastones rectos para pasar a algo más simbólico. El siglo XV se cree que fue el origen de esto que ves aquí, la tonfa, una herramienta agrícola utilizada para moler granos en la isla de Okinawa en Japón. Y digo, se cree porque a pesar de que la información más reciente la posiciona en estas épocas, no se duda que se remonte a un tiempo más atrás, incluso con otros diseños. Desde ya podrás percatarte que tiene bastante parecido con algunos bastones policiales actuales, incluido el mío, pero ya llegaremos a eso. Su peculiar forma lo convirtió poco a poco en un arma improvisada que utilizaban los granjeros para defenderse de los ladrones, hasta convertirse en una de las armas principales del kobudo, un arte marcial o mejor dicho, una forma de llamar a un conjunto de artes marciales japonesas que se han ido ramificando con el tiempo. Aunque el kobudo de Okinawa destaca especialmente por el uso de un enorme arsenal de armas no letales hechas con madera. Cosas como el cama de madera, los nunchaku, el serruchín, el tambo, el bo, y por supuesto la tonfa, entre muchas otras más, fueron enormemente utilizadas luego de que en el año 1609 Okinawa fuera entregada al clan samurai Satsuna luego de la guerra civil japonesa, quienes impusieron leyes ridículas sobre el uso de armas para civiles, prohibiendo cualquier artículo afilado en la ciudad, ni siquiera cuchillos de cocina. De hecho, la única manera de cortar por ejemplo alimentos, un trozo de tela o bien cualquier cosa, era utilizando un cuchillo que era colocado en la plaza de cada villa, custodiada por sentinelas armados. Pensando que con estas medidas los ciudadanos no podrían rebelarse y atacar a sus nuevos líderes. Pero se equivocaron, ya que esta ley pendeja fue lo que impulsó la creación de estas armas biodegradables, eco-friendly, bajas en gluten y con olor a limón. Como ustedes que huelen a desodorante de chocolate mis queridos suscriptores. Retomando, la tonfa a diferencia de otras armas cuerpo a cuerpo, no basa su poder de impacto completamente en la fuerza de quien golpea, sino con cuánta velocidad puedes hacerla girar permitiendo dar golpes contundentes y brutales, aunque tu masa muscular no sea la de un gran guerrero. Fue esta característica lo que le dio alta popularidad entre la población, quienes en vez de llevar espadas en sus cinturas, llevaban tonfas para defenderse, tanto de personas e incluso de animales. Estos objetos pasaron desapercibidos para todo el mundo durante mucho tiempo, más precisamente hasta el siglo XX, cuando durante la década de los 50, un policía estadounidense con conocimiento de lo que era la tonfa y el arte marcial del kobudo, adaptó esta peculiar arma para la defensa personal y la hizo llegar a Monadoc Lifetime Products, para crear lo que conocemos ahora como PR-24. Debo aclarar que aún hay un debate con respecto al significado de las siglas PR, muchos asegurando que no significa nada y eran solo las siglas para identificar el producto entre los inventarios de la empresa, mientras que otros aseguran que significa Police Recurse, recurso policial en inglés, y otros tantos le han dado su propia descripción a estas siglas, como por ejemplo a mí como policía se me enseñó que las siglas PR significan proteger y repeler. Pero eso sí, su número 24 es universal, y es el tamaño del dispositivo en pulgadas, que transformado a centímetros son aproximadamente 60. A pesar de que su forma no ha cambiado casi nada con el pasar de los años, sus materiales sí lo hicieron, siendo fabricados de alaciones metálicas, acero, madera, corcho, goma, plástico, entre muchas otras más, dependiendo de la calidad y el precio al que se le ofrecerá al público. Pero actualmente predominan las que se fabrican de polímeros plásticos ultra resistentes y ligeros para dar una gran velocidad al usuario y resistir a algunos impactos de armas cortocontundentes como machetes y hachas. Al igual que su antecesor, su principal mecanismo de ataque es el giro, aunque ya se han desarrollado docenas de variantes que aprovechan cada sección del bastón PR, tanto para empuñarlo como una espada, como para hacer llaves sin la necesidad de golpes. Quiero agregar que los golpes realizados con esta tonfa siguen siendo altamente peligrosos y por protocolos policiales solo se debe impactar en zonas carnosas o con alto tejido adiposo para evitar impactar un hueso, así como también técnicas como el estrangulamiento de la tráquea están completamente prohibidas. De hecho y ahora que lo pienso, aquí tengo mi PR24. ¿Qué les parece un video probando cuánto daño le puedo hacer a diferentes cosas como frutas y otros objetos? Nuestro querido bastón PR también tiene algunas variantes, como el PR40, que como su nombre lo dice mide 40 pulgadas, o sea 100 centímetros, como también y retomando el bastón policial universal alemán, el cual adaptó sus materiales para volverlo similar al PR, pero únicamente siendo un bastón sin ningún tipo de manija para hacerlo girar y siendo poco popular porque suele caerse del cinturón. Y por último tenemos los bastones retráctiles o extensibles. También comenzando su desarrollo en el siglo XX, estas armas cuerpo a cuerpo fue el invento del sargento de la policía de Los Ángeles y experto en artes marciales Robert H. Koga, quien buscaba dejar atrás la porra común por algo más fácil de transportar y que brindara la misma o aún más seguridad y fuerza. Fue así que presentó su diseño y su idea a varias agencias policiales, que luego de aceptar su proyecto fundó la compañía Koga Industries, la cual comenzó a fabricar y comercializar el bastón extensible. Pero él no fue el primero en desarrollar esta idea, ya que en esta misma década habían surgido ideas similares en varias partes de Estados Unidos e incluso de Alemania, las cuales si bien no tuvieron tanto impacto a nivel mundial, sirvieron para acelerar el desarrollo de este dispositivo. Que por cierto, el bastón retráctil está prohibido por varias agencias policiales y militares por su alta peligrosidad, ya que se fabrica usualmente de acero y otros metales, causando que el impacto de esta cosa en cualquier lado fuera casi siempre una fractura segura, lo que podría ser útil en una situación de vida o muerte. Pero si lo comparamos con el modelo de uso de la fuerza para arrestar a alguien, es muy fácil que éste sobrepase el nivel de brutalidad necesario, siendo el causante de cientos de heridas y decenas de muertes al año a manos de autoridades poco capacitadas en su uso en todo el mundo. Sus tamaños varían bastante, desde los 40 hasta los 70 centímetros, con una o dos secciones plegables para guardarlo en un pequeño bolsillo. Pero aunque sea pequeño, como suele ser de metal, es bastante pesado, rondando los 300 gramos a un kilogramo de peso. Y creo que con esos datos es mucho más fácil que te puedas imaginar lo peligroso que puede llegar a ser. Digo, si te golpean con un tubo de un kilogramo de peso de metal en la cabeza, no vas a quedar bien. Y ahora que lo pienso, también tengo uno de estos. Por suerte en estos últimos años, sus aleaciones metálicas han sido sustituidas por polímeros plásticos y policarbonato para volverlo menos letal. Pero eso también lo ha vuelto más frágil, siendo fácil de doblar luego de algunos impactos en zonas blandas. Problema que lleva consigo desde sus primeros modelos. Y bueno comandos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que veas algunos memes tácticos junto con fotos de perritos y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cosas en máxima dificultad. Le mando un saludo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas ser parte de la tropa, solo debes dar clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y así podrás tener estas hermosas insignias que hice solo para ti, junto con el uso de emotes personalizados en los comentarios. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!